Gracias. Alaykum wa sallam. Alaykum wa sallam. How are you? I'm doing it. Good morning. Good morning. Good morning. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? ¿Qué es lo que ha hecho ahora? en este momento es el HW. T-W es el HW. ¿Ok? Ok, vamos a hacer un. Si, si, te lo hagas, si te lo hagas, se lo hagas. ¿Qué? 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 Me has visto en la cara. Me has visto en la cara. ¿Por qué te oído la cara? ¿Puedo usar mi soy? ¿Puedo usar mi soy? no ¿Puedo hacer esto? y 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 ¿Puedo decir mi nombre? No, no, no. No, no, no. No, no, no.